Hola, hola, Cocinando con Amarilis, hoy vamos a hacer un riquísimo batido de frutas, rico en vitaminas y minerales con una concentración excelente en antioxidantes como son los frutos rojos, fresas, mirtillo, uvas y banana, rica en postasio que no se puede quedar. Pues ahora vamos a pasar a los ingredientes, para esto vamos a utilizar 200 mililitros de suero de leche o proteína o crema de leche, 4 fresas, 10 mirtillos, 10 uvas, media banana y ahora vamos a la preparación que es súper fácil y rápida, pues vamos a coger una licuadora y vamos a introducir la banana, uva, mirtillo, fresa, la crema de leche o suero de leche o proteínas porque tienes mucho nombre y vamos a licuar todo esto, se puede licuar bien o si no se puede licuar y dejar un poco espesa, como quiera que sea, esta bebida es riquísima, aparte que es súper saludable y excelente si quieres perder unos kilitos, ya que es rica en proteínas y minerales, miren que rico esto queda, como siempre los invito a dejar sus comentarios, darle me gusta y abonarse a mi canal para que no se pierdan ningún video, buena degustación.